Bienvenidos a Energía 21. La ciudad de Buenos Aires desarrolló un evento para debatir sobre la importancia de las energías renovables en las ciudades y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que podría impulsar, ya que podría ser imitada por otras ciudades del interior. Estuvimos en ese evento, conversamos con autoridades, con empresarios, con jóvenes que están tan inquietos por la situación del cambio climático y esto es lo que le proponemos para hoy, un resumen de este acontecimiento tan importante que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires. Primero quien hace posible el encuentro y luego las palabras de Mauricio Macri, quien es jefe de la ciudad de Buenos Aires, al inaugurar este evento. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Si budgetasHABMIC.com, presenta Energía 21. Arriba y應done, monumentales que están discutido y proyectos más por lasệж möchte ir a ser un gran cilindro independencia. Acabo, Federación Entidades de Combustibles, presenta Monate Horseman, me ofrecer conoisitud y comet Studentche, y ją establecimiento para mejorar los modelos que dispone en parte de los puntos de importancia. Ahora, siempre es un gran cilindro que nos va a城es para estar cada uno en Anteo, un gran cilindro fundamental, correcto y parte delango Alicela, y mano Estamos muy contentos porque hicimos un equipo interministerial donde cada ministerio ha puesto un experto y todos trabajamos semanalmente viendo de qué manera podemos ayudar a reducir las emisiones de carbono en la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que estamos muy contentos porque los resultados han sido realmente muy buenos, como no es de sorprendernos porque cuando los argentinos nos comprometemos con algo seriamente y constantemente producimos muy buenos resultados y arrancamos no solo de conectores solares como ya tiene la legislatura, sino cambiando la iluminación a leds en toda la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual vamos a reducir el 50% del consumo eléctrico, la reducción de la disposición final de la basura, el plan de movilidad sustentable, las terrazas verdes, generar más de 500.000 metros cuadrados nuevos de parque y comprometernos en un programa a 10 años donde nadie va a estar a más de 350 metros de un espacio verde o un lugar de reunión. O sea, la verdad que estamos todos muy focalizados y entusiasmados con lo que estamos haciendo. Contanos, Juan Carlos, cómo surge este proyecto de SolarCity. Mira, esto era una deuda que tenía la ciudad porque hace 3 años atrás había quedado el compromiso de que después de la última reunión, la cuarta SolarCity que se hizo en China, se iba a desarrollar aquí en Buenos Aires. Eso no se pudo hacer. Y bueno, este año nos habíamos comprometido y yo quería hacer esto en particular, te imaginas que me parece muy importante que se hiciera. Esto es motorizar la discusión de renovables, revitalizar la discusión de renovables en Argentina, particularmente en este caso hablando de renovables en la ciudad, que eso te diría para el caso de Buenos Aires como la próxima frontera a la cual hay que avanzar. Buenos Aires ha hecho una serie de esfuerzos en materia de eficiencia energética, creo que tiene que comenzar en lo que es la generación de energía limpia en el ámbito urbano. Sabiendo el rol que tiene Buenos Aires, que es una ciudad que para la Argentina irradia, es una vidriera y eso es muy importante porque uno lo hace acá y sabe que esto tiene una característica y un impacto nacional, por eso es tan estratégico. Y sobre todo considerando la realidad general del país en donde la energía falta y donde se está apostando a un método y una tecnología como el fracking para resolver los problemas, que bueno, uno entiende que eso no va a solucionar ningún problema sino que va a generar muchos más. Mirá, el déficit energético que sufre la Argentina, que nos está llevando aproximadamente 13.000 millones de dólares todos los años quemando esa plata, es decir, generando un déficit en la balanza de pagos enorme, que es parte de la crisis económica que vivimos, la única manera de bajar ese enorme volumen de divisas que estamos desperdiciando todos los años es con energías renovables. No hay ninguna otra fuente energética que nos permita por lo menos de aquí al 2020 bajar ese nivel de importaciones, porque aún suponiendo que vaca muerta y toda la explotación de los recursos fósiles no convencionales sea viable, eso no va a estar disponible por lo menos en un nivel significativo de aporte hasta antes del 2020. O sea que, y antes del 2020 no hay posibilidad de ninguna nuclear, ninguna hidroeléctrica, por supuesto menos más centrales térmicas en base a combustibles fósiles, es decir, lo único que tenemos para reducir las importaciones de combustibles fósiles son las energías renovables que en un año, dos años vos podés tener desplegado un enorme potencial, una enorme cantidad de potencia instalada. Así que las energías renovables son hoy, no solo de lo que ya conocemos, las virtudes que son limpias, renovables, que tenemos muchos recursos, sino que son, además, la mejor manera para mejorar nuestra balanza de pagos y además son ya competitivas. Buenos Aires, entonces, ¿la ciudad de Buenos Aires quiere convertirse en cabeza de lanza? Queremos que Buenos Aires sea, yo te diría, un lugar donde esto se comienza a debatir con total contundencia. Pero te diría que muchas jurisdicciones en provincias están empezando ya a discutir esto de la generación distribuida. Santa Fe lo está haciendo, San Luis lo está haciendo. Salta ha comenzado con un proyecto. La verdad, las jurisdicciones locales están como avanzando más de lo que está avanzando la política nacional. Y Buenos Aires, como te decía, tiene la importancia de que la capacidad de influir en la agenda nacional es muy importante. Y eso hay que aprovecharlo. Por eso, si Buenos Aires hace las cosas bien o hace las cosas mal, eso tiene una repercusión nacional que nos da una responsabilidad a quienes estamos acá. Entonces, a seguir trabajando por las energías. Por supuesto, vos me conocés desde hace mucho tiempo trabajando por todo esto. Pero insisto, la gran novedad es que hoy es la opción para bajar este drenaje de divisas que sufrimos año tras año y que hoy además son económicamente rentables. Esa barrera que siempre teníamos que el gas era más barato, hoy son competitivas. La energía eólica ya compite perfectamente con las convencionales y solar está en un declive de precios abrumador que lo hace que, bueno, podamos estar pensando en que solar en la ciudad sea una realidad en muy corto plazo. Sí, además considerando que en los países donde han tenido un gran desarrollo, también las renovables son generadoras de puestos de trabajo. Por supuesto. Podemos tener miles de puestos de trabajo vinculados a una nueva industria que además no es efímera. Y además eso que vos decís que sucede en otras partes del mundo, sucede con niveles de irradiación solar mucho menores que lo que tenemos en Buenos Aires. Ni que hablar de lo que tenemos en zonas de Comocuyo y el norte del país. El mundo no entiende por qué no estamos haciendo nada con todo lo que tenemos. ¿Por qué están desde una escuela técnica exponiendo un proyecto acá? ¿De qué escuela técnica proceden? Nosotros somos de la Escuela Técnica de Campana, estamos por parte de NRG 360, que es una central de paneles fotovoltaicos que queda en San Juan, que nos relacionamos con ellos porque nosotros tenemos un proyecto, el proyecto Aries, que es un traqueador de paneles solares de dos ejes. Este proyecto surge a partir de una materia de la escuela, donde nuestro profesor tuvo que exponer un proyecto a la escuela, ganó y arrancó a crearlo. El proyecto consiste en un traqueador de dos ejes que sigue la órbita del Sol, la elíptica, y captura los rayos ultravioletas en un ángulo perpendicular, lo que maximiza la producción de energía en un 35%. Muy bien, contanos, Lucas, entonces, por qué les interesó venir a esta muestra y exponer el proyecto. Y la verdad es muy interesante para nosotros, que nosotros venimos de una escuela técnica, es algo que te da incentivo a aprender, aparte, es algo sobre el ambiente y nos interesa mucho, más con el impacto ambiental que hay hoy en día, es muy interesante para nosotros. Entonces nos contaban que el proyecto se llama Aries, ¿por qué Aries? El punto máximo donde se encuentra el Sol, el de más altitud, uno es el punto Aries y el otro es el punto Cáncer, creo, ¿no? Sí, exactamente, que son los puntos máximos de toma de energía, entonces lo tomamos como parte del nombre del proyecto, que es lo que nosotros justamente buscamos. Y esto es para generar energía eléctrica, ¿para qué ámbito? Ámbito domiciliario, ¿no? También, y más que nada para también, va contra una crisis energética, porque más adelante la gente no va a poder tener energía eléctrica porque va a llegar a un costo que nosotros, los que somos media clase, no vamos a poder pagar, y esto es una forma de poder salvar ese momento, esa situación de no poder tener energía eléctrica, que hoy casi es imposible no vivir con energía eléctrica. Al margen de esto, en la vida particular de ustedes, ¿están comprometidos con el ambiente, cuidan los residuos, controlan de no derrochar energía, etcétera, etcétera? Sí, 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 totalmente, sí, sí. Sí, tratamos de que sí, si estamos trabajando en esto, claramente, sí. Sí, sí, totalmente, pues sí. Sí, totalmente. No, 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 no. Ingeniero, encontramos nuevamente a Solartex exponiendo sus productos en esta exposición. ¿Por qué decidieron estar presentes también aquí? Bueno, porque cada día más la energía solar se está acercando a la ciudad. Cada vez su utilización es más común. Desde hace años, por ahí empezamos alimentando pequeños equipos, como por ejemplo los postes SOS, pero ahora cada vez más hay luminarias en plazas, semáforos, equipos de inyección a la red de diferentes edificios. Es decir, cada vez hay mayor presencia de lo que es la energía solar en la ciudad. ¿Ustedes están desarrollando algún proyecto, alguna conversación con tendencia a desarrollar alguna obra en la ciudad de Buenos Aires, considerando la trayectoria que tiene la empresa? Más que lo que sí apoyamos siempre a todos los que quieran hacer un proyecto. Nosotros tenemos toda la base técnica como para desarrollarlos, así que somos permanentemente consultados y ya se han materializado algunos proyectos, como por ejemplo un generador de conexión a red en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Sí, que fue todo un evento muy significativo en la ciudad. Sí, 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 por supuesto. Fue un, digamos, el primer generador de esa potencia instalado, el más grande que hay en la ciudad. ¿Ustedes van a brindar alguna conferencia? Sí, a través de, casualmente sobre esa instalación se va a hablar. ¿Y cuáles son los detalles más destacados de la conferencia, de lo que van a contar? Es mostrar cómo se realizó todo el proyecto, los componentes y cómo está en funcionamiento actualmente. ¿Y en el resto del país cómo viene el desarrollo de la energía solar particularmente? Bueno, en el resto del país se mantiene lo de siempre, que son los lugares aislados, fuera de la red, en los cuales va en amplio crecimiento, todos los que sean sistemas para viviendas rurales, ahora está creciendo mucho en el último tiempo los sistemas de bombeo solar, dado que la ganadería se ha ido hacia terrenos más áridos, semiáridos, en los cuales las otras opciones, como ser los molinos comunes americanos, de chapa, no tienen un muy buen comportamiento. Entonces la energía solar, los sistemas de bombeo solar son una excelente solución económica, y después varias provincias ya están trabajando en sistemas de conexión a red, instalando en las ciudades. Y desde el punto de vista de la legislación, ¿qué faltaría para incentivar a un, digamos, para emerger en esta situación argentina de falta de la diversificación de la matriz? Sí, acá hay dos cuestiones, por lo menos lo primero que habría que lograr en la legislación es obtener la posibilidad de conectar a un generador solar y que ese pueda, ha llegado el caso, inyectar a la red, que en la mayoría, salvo algunas provincias, como Santa Fe, que ya lo legisló, en las demás, eso todavía no está legislado. Después ya, bueno, para un crecimiento exponencial, como pasó en el norte, es decir, en Estados Unidos, Europa, Japón, es, bueno, dar subsidios a la energía solar o a energías alternativas. Pero la primero, para mí, que tendría que realizarse es regular la posibilidad de conexión de un generador solar y que en determinado momento inyecte a la red y que todo eso ya esté legalizado. Contanos, Thais, ¿qué es Aclimatando y cuándo surgieron? Bueno, Aclimatando es el movimiento de jóvenes frente al cambio climático. Surgimos a principios de este año, de 2014, un poco a raíz de que jóvenes de Argentina habían sido elegidos por una organización a nivel internacional que trabaja en cambio climático. Fueron a Estambul a trabajar sobre lo que es la problemática del cambio climático y la idea era que volvieran a su país y promovieran algún tipo de iniciativa. Y ahí eligieron a diferentes jóvenes de distintas organizaciones para que conformaran este movimiento y surgió justamente la idea de hacer este grupo de jóvenes que buscamos concientizar sobre la problemática del cambio climático para a partir de la información y la concientización poder promover un cambio. ¿Están en la ciudad de Buenos Aires y en algunas otras localidades del interior? Tenemos representantes de todo el país, de diferentes provincias, no es solo de la ciudad de Buenos Aires. Y la idea justamente es que el movimiento pueda adquirir un carácter latinoamericano, de que no sea únicamente de Argentina. Y buscamos también con esto de no centrar la problemática ambiental únicamente a lo que pasa en Buenos Aires, sino que la verdad es una problemática que afecta a todo el país y por eso trabajamos desde distintos puntos. ¿Cuáles son las actividades que más te agradaron de lo que ha ocurrido en este año? Este año es un año bastante movido. Bueno, primero que lo que fue la conformación del movimiento, que para nosotros fue obviamente, algunos ya nos conocíamos, y después fue empezar a interactuar. Creo que un momento importante del año fue en septiembre, con la Climate March que se realizó en los Estados Unidos y que también se replicó acá en Argentina. Y participamos como organizadores del evento que se hizo en el Planetario. Y fue una manera también de empezar a hacernos sentir y expresar y poner nuestra voz para que los líderes políticos escuchen y hagan una buena representación en términos del cambio climático ahora en la COP. Y creo que todas las expectativas las tenemos puestas justamente en lo que va a ocurrir en unas semanas. Por un lado en la COI, que es la Cumbre de los Jóvenes, que se va a realizar en Lima, Perú, donde va a haber representantes de Aclimatando Participando. Y por otro lado en la COP, donde los líderes políticos se van a juntar a negociar en términos de cambio climático, donde también vamos a estar presentes, porque consideramos que como movimiento tenemos que ver qué es lo que ocurre y tenemos que apoyar en el caso de que se llegue a una negociación. Qué bueno esto del movimiento que ha surgido. Y estaba pensando en algunos jóvenes que quizás están viendo el programa y dicen, ah, yo me quiero sumar a estos jóvenes tan comprometidos con una situación que a todos nos toca. Bueno, obviamente, creo que la vía más fácil hoy para buscarnos es en Facebook, que todos los jóvenes seguramente manejan Facebook, que es facebook.com.climatando. Ahí van a poder encontrar la fanpage y tienen todas las diferentes vías de contacto. Y ahí nosotros también vamos subiendo las diferentes acciones y los diferentes eventos donde estamos no solo en Buenos Aires como hoy en Solar City, sino también en diferentes lugares del país. Los eventos que tienen más destacados próximamente, ¿cuáles serían? Y los eventos más destacados justamente es la participación que vamos a tener en Lima, en Perú, tanto en la COI como en la Cumbre de los Pueblos y en lo que es la COP. Así que vamos a estar obviamente enviando información desde Lima a través de la FAMPE, para mantenerlos informados sobre lo que ocurra allá. Van a brindar una conferencia. ¿Cuáles son los puntos destacados de la conferencia de ustedes? Acá hoy que vamos a estar hablando sobre lo que es energías renovables, va a estar Stephanie. Y también tenemos una stand donde la idea es justamente la gente, que hay mucha gente hoy acá en el evento, que la gente conozca el movimiento y que si se quiere sumar de alguna manera como voluntaria puede hacerlo. ¿Quiénes se acercan, se acercan voluntariamente? Sí, aprovechamos cuando pasan, les contamos del movimiento y si quieren participar de alguna manera estamos pidiendo los datos como para seguir conectados. Ingeniero, lo vemos recién bajadito de Río de Janeiro, donde se estuvo discutiendo sobre el tema del cambio climático y su impacto. Cuéntenos. Bueno, fue una experiencia muy interesante donde habría alrededor de 1.800 personas inscritas y para lo cual fuimos 750 los elegidos de diversas partes del mundo. Por supuesto que había muchos brasileros, o sea, muchos locales. La idea de esta fundación, ir recorriendo distintas partes del mundo, tienen tres eventos anualmente. Y bueno, la verdad que fue muy interesante. Hay una cosa que no vamos a dar acá la explicación de todo lo que vimos allá, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es como los días a lo largo de los años cada vez son más calurosos. O sea, hay una explicación que los días son más calurosos. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser más calurosos, los mares evaporan más cantidad de agua. Al evaporar más cantidad de agua, o sea, hay como si fuera un triángulo. Los mares, las nubes, la tierra. Se evapora el agua, va a las nubes, va a la tierra, por la tierra vuelve por los ríos y vuelve otra vez al mar. Al calentarse, o sea, los días son más calurosos, se evapora más cantidad de agua. Pero eso no es todo. El tema es que cuando hay más calor, el aire, tienen la posibilidad de almacenar más cantidad de agua. Entonces, se juntan las dos cosas. Se evapora más agua y se almacena más. Luego, por las presiones o cuando llueve, es lo que está pasando actualmente, que vemos esas lluvias tremendas. Bueno, eso cada vez se va a complicar más. Si no tratamos de hacer todo esto que estamos haciendo con el cambio climático, de pasar a las energías renovables, de disminuir el CO2 a la atmósfera, bueno, o sea que tenemos alguna posibilidad. Y es justamente lo que estamos haciendo en todos estos eventos. Y yo creo que es muy importante la función de ustedes que den publicidad a estas cosas. Y por otro lado, también es importante que los ciudadanos sean comprometidos, que tomen conciencia con lo que ocurre y se comprometan. La participación ciudadana tiene que estar en todo esto. Bueno, justamente. Justamente es nosotros, por ejemplo, con Arrae, donde yo estoy participando activamente, es que en todos estos eventos, o sea, no solo Arrae, sino participar en todos los eventos que son similares a Arrae. O sea, que tienen que ver con el cambio climático y, como vos decías, para que la gente crea conciencia de estos temas, que son muy importantes. Justamente ahora, hablando de Arrae, esta semana tenemos el examen de certificaciones, que cada tanto lo damos, que viene una persona de Estados Unidos a tomarlo. Y tenemos alrededor de 3 o 15 personas anotadas para darlo. Y bueno, que con una de esas certificaciones es la que permite el tema del etiquetado de edificios. Que como te había adelantado anteriormente, el IDBA va a ser uno de los primeros edificios etiquetados acá en la Argentina. Y estamos justo dando los últimos pasos para eso. Apenas tengo algo, te voy a decir, porque me parece que es un tema importante. Claro, es el etiquetado que va a certificar que el edificio es eficiente desde el punto de vista del consumo energético. Exacto. Eso en Europa, que tiene más problemas con el tema de los combustibles, ya prácticamente es una norma. ¿Qué quiere decir esto? Que vos si querés alquilar una oficina o alquilar un departamento, ya le vas a pedir cuál es el etiquetado de energía. Acá es nuevo, no hay nada todavía. Por eso que tenemos un campo de acción muy importante y bueno, eso depende de nosotros. Hay que trabajar entonces en ese campo. Sí, nos vamos a mantener en contacto. Bueno, cómo no, cómo no. Y muchas gracias por estar presente acá en estos eventos que son muy importantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad Asociación Argentina de Energía Eólica Sitio web argentinaeolica.org.ar Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio Confederación Cooperativa de la República Argentina 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Nos estamos yendo, nos encontramos dentro de siete días en este mismo lugar. Recuerde que si quisiera rever este programa puede hacerlo en nuestro sitio web www.energia.com.ar También puede dejarnos un me gusta en Facebook y también retuitear desde la página. Nosotros atendemos sus sugerencias, comentarios, expectativas y se comunica por Internet. Y si no, dentro de siete días en este mismo lugar. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles presentó Energía 21.